rey demonio hecho a medida 582-589 zorro novelas ligeras si quiere ayudarnos puedes suscribirte a nuestro patreon o donarnos a nuestro paypal nos motivará a seguir subiendo novelas diariamente de todo corazón muchas gracias capítulo 582 poco después roy regresó al templo negro a diferencia de cuando se fue antes había una criatura extraña con él cuando regresó varias partes del cuerpo de esta extraña criatura estaban formadas por formas geométricas pero estas formas geométricas apenas se distinguían como el torso las piernas y la cara a ambos lados de su torso había un par de estructuras geométricas en forma de alas y el patrón en la cabeza era más complicado parecía algo una corona así es este era un naru roy había traído a los naru de la ciudad de shatrat el nombre de naru era adal fue con la ayuda de adal que los braine y de la ciudad de shatrat habían reconstruido las ruinas de la ciudad pero roy había traído a adal de regreso ahora y había venido voluntariamente para ser honesto roy no que yo lo que velen había dicho al principio sabía que los naru y la legión ardiente eran archienemigos entonces cómo podía un naru seguirlo voluntariamente un demonio de la legión ardiente pero cuando vio a adal bajo el liderazgo de velen se dio cuenta de que era verdad cuando intentó capturar a adal este no resistió en absoluto esta situación realmente confundió a roy entonces después de pensarlo no tocó a los draene y por el momento sino que primero llevó a adal de regreso a la guarnición de la legión ardiente planeaba comunicarse con adal y ver qué estaba haciendo este naru los naru eran extraños los diversos componentes de sus cuerpos estaban llenos de luz cálida y el poderoso poder de la luz sagrada impregnaba sus cuerpos e irradiaba sin sentido acompañado de un sonido agradable y etéreo cuando su voz sonó levemente hizo eco por todo el salón del templo oscuro fue como un zumbido pero no fue duro para los oídos en absoluto la luz sagrada que llenaba a los naru sin duda atrajo el odio de los demonios cuando roy colocó a adal en el templo los demonios de la guarnición de la legión estaban todos inquietos querían correr al templo para eliminar esta odiosa luz sagrada pero roy los detuvo al final los demonios sólo pudieron abandonar el templo de mala gana y con miedo de pie junto a roy julia y venia también sintieron que la luz sagrada los hacía sentir muy incómodos afortunadamente eran poderosos y podían resistir la radiación de la luz sagrada por lo que no estaban agitados aún así inconscientemente se retiraron a cierta distancia y fruncieron el ceño mientras le preguntaban a roy cariño porque trajiste algo tan molesto que es un ángel no lo parece es una larga historia si te sientes incómodo vete primero tengo algunas preguntas para este chico respondió roy está bien haz lo que quieras julia y venia sintieron y abandonaron el templo oscuro con fatiger cuando sólo roy y atal eran los únicos que quedaban en el templo roy caminó alrededor de atal y observó su apariencia mientras decía está bien ahora no hay nadie más dime eres un ser de luz sagrada por lo que es imposible que no sepas cuál será el resultado si caes en manos de la legión ardiente rey de la desesperación osiris parece que de hecho no tienes miedo del poder de la luz sagrada adal no tenía órganos vocales y su voz llegaba en forma de eco del alma además sonaba como la voz de una mujer nítida y persistente ella dijo desde que los braine y escaparon de arbus y entraron en contacto contigo hemos entendido una cosa eres diferente de los otros demonios de la legión ardiente y o cuál es la diferencia roy preguntó con interés tu voluntad es libre dijo adal su comportamiento no se basa en la voluntad de sargeras la ideología de la legión ardiente de destruir mundos no puede influir en tus decisiones aunque eres uno de los comandantes de la legión ardiente sigues actuando de acuerdo con tu propia voluntad y pensamientos roy no dijo nada porque tenía que admitir que lo que dijo adal era verdad la razón por la que se unió a la legión ardiente fue en primer lugar por su identidad demoníaca por lo que le era imposible ir a otras facciones en segundo lugar él y sargeras cooperaban debido a algunos intereses futuros para roy la legión ardiente era la legión ardiente de sargeras no la suya pero roy no esperaba que los naru se dieran cuenta de esto estos naru estaban bastante interesados entonces es por eso que no dudaste en correr el riesgo de entrar en contacto conmigo roy preguntó divertido estás planeando instigarme a desertar y hacer que acepte el poder de la luz sagrada roy sabía que los naru poseían un poderoso poder de luz sagrada este poder de luz sagrada podría incluso derramarse en otros seres haciéndolos también convertirse en existencias de luz sagrada por ejemplo los llamados draene y forjados por la luz podría es mi forja de la luz sagrada también ser efectiva contra los demonios ese no es el caso la luz od nunca te ha convocado y negó a dal nunca hemos pensado en instigar a un comandante de la legión ardiente la razón por la que aparecí frente a ti es por otro asunto y o porque estás dispuesto a pagar ese precio roy tenía curiosidad estas son las palabras de la gran madre de la luz shera ella ha profetizado ciertas profecías y se las ha contado a todos los naru y dijo a dal si te encuentras con un rey demonio del abismo quédate a su lado incluso si tienes que sacrificar tu vida por ello adal usó su voz etérea para narrar las palabras de la madre de la luz luego miró a roy en silencio roy no dijo una palabra en todo el templo negro sólo resonaba el tarareo de adal jajajaja un momento después roy cambió repentinamente su expresión solemne y se echó a reír se sostuvo el estómago y se rió ampliamente veo sois unos idiotas nahar shera cree que puedo ayudarte a acabar con la legión ardiente yo un rey demonio del abismo te ayudo a acabar con un ejército de demonios no hay idea más interesante que ésta adal no respondió y miró en silencio a roy riendo salvajemente después de reír un rato roy de repente extendió la mano la presionó en la coronilla de la cabeza de adal la levantó y la miró parece que el nahar que representa la luz sagrada también mentira roy no creía en ninguna profecía shera pudo ver ciertas escenas del futuro como el profeta belen roy creía esto después de todo mientras uno fuera lo suficientemente poderoso podría ver el futuro incluso sin el poder de controlar el tiempo lo mismo le pasó a me pisto y mucho menos a shera pero roy no creyó en absoluto lo que dijo adal con respecto al fin de la legión ardiente roy naturalmente lo obtuvo de lo que dijo adal porque sabía que shera todavía estaba buscando al niño de la luz y las sombras en su profecía el futuro y lidan ella creía que y lidan podría acabar con la legión ardiente para cumplir su profecía incluso cambió el lado gentil de la luz sagrada y quiso darle con fuerza y lidan la salvación de la luz sagrada desde este punto de vista era cierto que shera estaba dedicada a poniendo fin a la legión ardiente por lo que roy pensó en esta dirección mientras se reía salvajemente hace un momento roy comprendió gradualmente las palabras de shera transmitidas por adal no estaban claras ella sólo dijo que los nar que conocieron a roy debían permanecer a su lado a toda costa pero no dijo que quería que hicieran al permanecer a su lado la intuición de roy le dijo que adal estaba mintiendo o mejor dicho estaba ocultando sus verdaderas intenciones frente a la pregunta de roy adal no respondió directamente sino que dijo aunque no puedo entender la voluntad de la luz sagrada no dudaremos en hacer cualquier cosa por la luz sagrada tan pronto como terminó de hablar una intensa energía de luz sagrada repentinamente surgió de su cuerpo esta energía de luz sagrada no sólo llenó todo el templo negro en un abrir y cerrar de ojos sino que incluso surgió en el cuerpo de roy a través de su brazo adal gritó rey de la desesperación osiris escucha la llamada de la luz sagrada de verdad quieres corroerme con luz sagrada roy sonrió siniestramente inténtalo mientras roy hablaba comenzó su contraataque un vasto e ilimitado poder del caos surgió de su cuerpo y comenzó a luchar contra el poder de la luz sagrada de adal roy no le tenía miedo a holy light de hecho como demonio del caos tenía un poder de luz sagrada bastante poderoso en su cuerpo pero este poder de la luz sagrada estaba en un estado de equilibrio con otros poderes y construyeron conjuntamente su cuerpo del caos el acto dominante de adal de verter el poder de la luz sagrada en él definitivamente causaría un desequilibrio si no lo detenía así que no quería aceptar las buenas intenciones de adal en absoluto tan pronto como surgió el poder del caos inmediatamente devoró y eliminó locamente la luz sagrada en el cuerpo de adal a su vez empezó a corroer a adal ella resistió y una luz brillante llenó todo el templo negro en sólo 10 minutos adal estalló con cantidades incalculables de luz sagrada pero esta inmensa energía de luz sagrada que fue suficiente para destruir varias ciudades era como una piedra que se hundía en el mar mientras el poder del caos de roy la devoraba continuamente a medida que pasó el tiempo la luz sagrada en el cuerpo de adal comenzó a atenuarse gradualmente los naru eran criaturas energéticas aunque lo que normalmente mostraban era el lado de la energía de la luz sagrada de hecho cuando su luz sagrada se agotaba el lado de la energía oscura comenzaba a emerger durante el proceso de lucha contra roy adal se sorprendió cada vez más descubrió que su fuerza aún estaba lejos de la de un rey demonio como roy el poder de la luz sagrada en su cuerpo comenzó a secarse gradualmente durante la confrontación para no convertirse en un naru oscuro sólo pudo detenerse rápidamente y usar el poder de la luz sagrada que le quedaba para protegerse sin embargo lo que no esperaba era que justo cuando estaba a punto de detenerse roy dejara de corroerla con el poder del caos el cuerpo de adal ya no pudo flotar en el aire y cayó y las formas geométricas que formaban su cuerpo se esparcieron por el suelo con el final del enfrentamiento julia y benia se apresuraron al templo negro con una gran cantidad de guardias demoníacos haz una jaula y encarcelala roy agitó la mano y ordenó a los demonios circundantes cuídala no la dejes escapar si señor osiris los demonios avanzaron con sonrisas siniestros y se llevaron el cuerpo de adal con la intención de encarcelarla en el calabozo después de que los demonios escoltaron a adal julia y benia se reunieron alrededor de roy y le preguntaron preocupadas cariño estás bien porque de repente hubo un conflicto roy no dijo nada en cambio después de reflexionar un rato de repente se echó a reír entiendo entiendo lo que estos naru quieren hacer y roy sonrió como era de esperar a los de la luz sagrada les gusta jugar sucio y qué está sucediendo julia y benia estaban confundidas roy se volvió para mirar al ángel de la desesperación que yacía sobre su hombro derecho auriel todavía estaba inclinada hacia un lado sin ningún movimiento pero cuando roy la miró ella lo miró aturdida estos naru tienen planes para auriel roy se dio la vuelta y le susurró julia y benia parece que quieren salvar a auriel o a cierto arcángel había una razón por la que roy se dio cuenta de esto se dio cuenta claramente de que cuando el naru ha dado luz o luz sagrada para luchar contra él hace un momento una porción muy pequeña de la radiación del poder de la luz sagrada se dirigió a auriel en su hombro aunque adal lo había hecho en secreto y el impacto de la luz sagrada no sólo fue muy débil sino que también se detuvo rápidamente después de llegar a auriel no sabía que el cuerpo de auriel y roy eran casi uno debido al contrato simbiótico el poder de roy también circulaba en el cuerpo de auriel por lo que aunque el sondeo de adal fue muy cuidadoso y cauteloso lo descubrió de inmediato roy no se dio cuenta de las intenciones de adal al principio pero de repente las entendió adal parece querer intentar despertar a auriel en otros mundos el representante de la luz sagrada eran los ángeles y en este mundo el representante de la luz sagrada eran los naru de hecho los naru podrían ser considerados los ángeles de este mundo no sólo eran seres de luz sagrada sino que incluso sus cuerpos tenían algunas características de los ángeles ya fueran los componentes geométricos como las alas o la corona en forma de halo en sus cabezas todos eran así esto le recordó a roy los ángeles antiguos de primera generación de formas extrañas que había encontrado en el mundo de bayoneta entonces tal vez los naru eran considerados ángeles antiguos después de que roy hizo esta conexión las acciones de adal naturalmente tuvieron sentido quizás sintió que auriel en el hombro de roy era de la misma raza que ella en este mundo aquellos con alas no necesariamente son ángeles podrían haber avanzado y obtenido alas aunque parecían similares a los ángeles de hecho los verdaderos ángeles se referían a formas de vida hechas de luz sagrada los ángeles de otros mundos como auriel eran completamente diferentes a los avanzados de este mundo adal trataría a auriel como a su propia raza pero le resultaba imposible tratar a los avanzados como a uno de su especie a auriel sólo le quedaba la mitad de su cuerpo y el poder del vacío y el poder del caos de roy llenaron su cuerpo formando un delicado equilibrio el poder original de la luz sagrada había desaparecido hacía mucho tiempo pero esto no impidió que adal sintiera la situación de auriel después de todo incluso los ángeles podrían caer y naru también podría convertirse en naru oscuro aunque la apariencia de auriel estaba lejos de la de los naru era imposible que adal se equivocara entonces en su confrontación con roy había intentado usar la luz sagrada para estimular a auriel y ver si podía usar el poder de la luz sagrada para reactivarla o despertarla después de darse cuenta de esto roy se burló finalmente entendió lo que adal quería decir con lo que dijo antes la razón por la cual la líder de los naru la madre de la luz shera había enviado un mensaje a su gente de que debían tratar de permanecer al lado de roy tanto como fuera posible cuando lo conocieran era probable que quisiera que los naru intentaran salva a auriel su compatriota de otro mundo el ejército de la luz siempre había estado luchando contra la legión ardiente y harían todo lo posible para luchar por cualquier cosa que pudiera ayudarlos si auriel un arcángel realmente pudiera ser despertado por la luz sagrada y escapar de la desesperación y la corrosión del vacío entonces el ejército de la luz sin duda obtendría una poderosa fuerza de combate incluso era posible que después de despertar auriel pudiera ayudar a los naru a convocar ángeles soldados de otros mundos el plan del naru era bastante bueno debido a la existencia de la legión ardiente los demonios de este mundo eran demasiado poderosos había muchos demonios de otros mundos pero no había ángeles de otros mundos la aparición de auriel fue sin duda una maravillosa oportunidad para los naru desafortunadamente en opinión de roy los naru probablemente desperdiciarían sus esfuerzos la situación de auriel era muy especial había caído al vacío con roy y luego sufrió la maldición del tiempo de lilith que equivalía a estar corroída en el vacío durante miles de años si roy no hubiera formado un contrato simbiótico con ella y hubiera usado su poder del caos para suprimir la infección del vacío ella nunca habría podido sobrevivir en el momento en que ella dejara su cuerpo podría convertirse instantáneamente en una criatura del vacío por lo tanto aunque no era imposible confiar en el poder de la luz sagrada para permitir que auriel se recuperara sólo se podía decir que las posibilidades eran demasiado bajas al pensar en esto roy de repente se quedó paralizado esperar auriel no puede recuperarse pero qué pasa con los demás extendió la palma de la mano y sacó algo del espacio del sistema era un enorme cristal dorado después de sacarlo flotó silenciosamente en su palma dentro de este cristal dorado un alma brillante se movía constantemente de dónde está esto una fluctuación del alma surgió del cristal y la voz del alma reveló confusión este es otro mundo tira él respondió roy así es el cristal en su mano era la piedra del alma que se llama al arcángel tira él en la batalla de los altos cielos roy había derrotado al arcángel del valor imperius y en su desesperación había autodestruido su alma el arcángel del destino y tira él había sido asesinado por mepisto y los otros dos reyes demonios el arcángel de la sabiduría malta él había caído para convertirse en el ángel de la muerte y desapareció y el arcángel de la esperanza auriel se había convertido en el ángel de la desesperación sólo el arcángel de la justicia tira él había sobrevivido roy lo había sellado con una light soul stone al comienzo de la batalla después de la batalla roy se encontró con lilit y luchó contra metisto y los demás habían pasado tantas cosas que casi había olvidado que tenía alma de arcángel entonces cuando tira él volvió a ver la luz no supo lo que había sucedido y su conciencia todavía estaba en la batalla de los altos cielos cuando escuchó a roy decir que este era otro mundo su primera reacción fue de incredulidad disparates pero justo cuando refutó a roy enojado de repente vio a auriel en el hombro de roy y la voz de su alma temblaron violentamente o auriel eres tú qué sucede contigo cómo te volviste así urael sintió un rico poder del vacío y una aura desesperada y sombría de auriel no podía creer que ella que una vez representó la esperanza se volviera así h m ph cuál es el beneficio de que te engañe roy salió del black temple y permitió que el alma de tira él sintiera el mundo roto de terrayende los altos cielos han sido destruidos e imperios y los demás han muerto en la batalla ahora sólo quedas tú y te he traído a otro mundo c cómo es esto posible el alma de tira él parpadeaba rápidamente aunque no tenía cuerpo aún podía expresar su incredulidad osiris lo juro tira él apretó los dientes y estaba a punto de decir algo cuando roy lo arrojó de regreso al espacio del sistema en un abrir y cerrar de ojos sí lo sé juras que algún día me matarás a mí un rey demonio roy frunció los labios y terminó el resto de la frase de tira él por él en serio sólo te queda un alma crees que tu amenaza es útil aunque dijo esto se frotaba la barbilla y pensaba en cómo usar al arcángel tira él el alma de tira él estaba completa mientras pudiera escapar del sello de la piedra del alma de luz podría reconstruir su cuerpo a través del poder de la luz sagrada en otras palabras además de auriel roy tenía otro arcángel en sus manos no querían los naru despertar a auriel un miembro de la misma raza qué pasarías y encontrarán otro miembro de la misma raza al que no necesitarán despertar era imaginable que una vez que tira él y los naru entrarán en contacto ellos que eran ambas formas de vida de la luz sagrada inmediatamente estarían del mismo lado tira él definitivamente se uniría al ejército de la luz para luchar contra la legión ardiente tira él definitivamente estaría ansioso por hacer esto después de todo su mayor enemigo roy era actualmente uno de los comandantes de la legión ardiente si puedo monitorear los movimientos de tira él en tiempo real significa esto que puede infiltrarme en el interior del ejército de la luz roy reflexionó conseguir un agente encubierto al que no puedan rechazar suena bastante interesante además fortalecer el ejército de la luz significó agregar oponentes a la legión ardiente roy no estaba realmente del mismo lado que la legión ardiente si sargeras de repente se pelea con él un día como por ejemplo querer renegar de los 100 billones de almas entonces usar a tira él como peón y hacer arreglos especiales para él podría desempeñar algún papel hmm en ese caso tengo que organizar una oportunidad para que tira él escape y no despierte las sospechas de los naru y reflexionó roy mientras regresaba al templo oscuro pasaron los días y roy no fue a ninguna parte permaneció en el templo oscuro por el momento y ordenó a mac teridon que continuara expandiendo la esfera de influencia de la legión ardiente en terrayende los demonios de la legión ardiente se extendieron gradualmente al territorio donde estaba shatrat pero no había rastros de los draene y en los informes de los demonios era probable que belen ya hubiera migrado a su gente y se hubiera escondido con ellos después de todo roy ya había descubierto su campamento y no podían garantizar que el temperamental rey demonio no incumpliera repentinamente su palabra y trajera a la legión ardiente para atacarlos como los draene y estaban escondidos roy nos molestó en buscarlos los principales enemigos de belen eran kilhaeden y archimonde por lo que roy no tuvo que esforzarse demasiado por ellos durante el tiempo que roy estuvo en terrayende se produjeron grandes cambios en el planeta aceroid en las profundidades de rasganorte envuelta en hielo y nieve helados se alzaba una imponente aguja en la cima de esta aguja el rey exánime nerzul fue sellado aquí en un enorme trozo de hielo después de ser arrojado a rasganorte con el poderoso poder mental otorgado por el yelmo de dominación la voluntad de nerzul se estaba extendiendo por la tierra de rasganorte luego utilizó la plaga de los no muertos para destruir algunos asentamientos humanos en rasganorte y controló sus cadáveres usó sus fuerzas en expansión gradual para lanzar la guerra de la araña y capturar a los neruvianos una antigua raza de rasganorte después de un largo tiempo de operación ya había establecido un enorme ejército propio y había construido rasganorte como su base en ese momento tal como roy había esperado nerzul comenzó a sentirse indignado y poco dispuesto nerzul no era tonto no creyó la promesa que kilhaeden le hizo desde el principio hasta el final sabía que era sólo un peón de la legión ardiente y que sólo estaba allanando el camino para que la legión ardiente invadiera a cerot una vez que perdiera su utilidad kilhaeden lo abandonaría inmediatamente pero nerzul sabía que su alma estaba aprisionada en esta armadura y congelada aquí haciéndole imposible escapar por lo tanto poco a poco tuvo una nueva idea quería encontrar un nuevo cuerpo para que su alma pudiera abandonar la armadura y escapar del control de kilhaeden bajo la búsqueda continua de nerzul una figura con un alma llena de honor y un corazón de justicia apareció en su línea de visión príncipe artas menetil aunque nerzul obtuvo un poder mental incomparable con la ayuda del yelmo de dominación lo que le permitió controlar el enorme ejército de no muertos y extender su voluntad no podía moverse kilhaeden había imbuido de poderosa magia en el trozo de hielo de 10.000 años que recogió de rasga norte aunque este trozo de hielo se llamaba trono helado en realidad era la jaula de nerzul por lo tanto después de calcular en su corazón durante mucho tiempo nerzul encontró a tichondrius y malganís novelón.com nerzul sabía muy bien que estos señores del terror eran los guardias de la prisión que kilhaeden había enviado pero no tenía otra opción la mayoría de sus subordinados eran muertos vivientes sin cerebro por lo que sólo pudo encontrar a los señores del terror para que cooperaran con su plan tichondrius y los demás estaban muy descontentos con haber sido convocados por nerzul especialmente tichondrius era el líder de natrecim pero ahora kilhaeden lo envió como guardia de prisión por lo que siempre había estado resentido pero nerzul ignoró las actitudes arrogantes e insatisfechas de tichondrius y los demás y les dijo sin rodeos que a medida que el número de no muertos en la plaga seguía aumentando no podía comandarlos sólo por lo que necesitaba encontrar un ayudante y un comandante para el ejército necesitaba un poderoso caballero de la muerte y un lich igualmente poderoso aunque los señores del terror estaban muy descontentos con que nerzul les ordenara trabajar no pudieron refutar la razón de nerzul si millones de muertos vivientes tuvieran que depender del mando de nerzul que estaba lejos en rasga norte sería demasiado inflexible y era muy probable que a cerró derrotara al ejército de la plaga que había sido cuidadosamente acumulado por lo tanto a pesar de que no estaban muy dispuestos los señores del terror aún planearon cooperar con nerzul y le quitaron la hoja rúnica frosmourne en palabras de nerzul frosmourne era un cebo y lo necesitaba para completar la caída final del príncipe artas mientras tuviera esta espada rúnica artas se convertiría en el caballero de la muerte más fuerte pero lo que dijo nerzul era mitad cierto y mitad falso lo cierto era que realmente necesitaba a frosmourne para atraer a artas a caer y lo falso era que en realidad quería que frosmourne desapareciera de su vista no se pudo evitar cada vez que sostenía esta hoja rúnica nerzul pensaba en el rey demonio osiris del abismo a quien había encontrado en argus era uno de los tres gigantes de la legión ardiente y un comandante incluso más fuerte que kilhaeden y archimonde y esta runevade era la espada de osiris con esta espada a su lado nerzul siempre sintió que osiris lo estaba monitoreando de hecho cuando sostenía esta espada sentía como si su alma estuviera siendo observada para realizar con éxito su plan y obtener un nuevo cuerpo para escapar del control de kilhaeden nerzul tuvo en cuenta todos los factores inestables pero lo que nerzul no sabía era que después de que tichondrius y los otros señores del terror se marcharan y aparecieran en las afueras de rasga norte se detuvieron tichondrius sostuvo la empuñadura de frosmourne con ambas manos levantó la espada y le infundió su poder mental al mismo tiempo roy que estaba lejos en terrayende de repente sintió que alguien lo estaba llamando con poder mental después de pensarlo inmediatamente supo lo que estaba pasando por lo que liberó su campo de poder mental y se conectó con esta llamada quien llama mi nombre señor osiris soy el señor del terror tichondrius respondió tichondrio roy no se sorprendió y preguntó con interés o parece que frosmourne está en tus manos ahora si respondió tichondrius luego informó detalladamente a roy de todo lo que nerzul planeaba hacer finalmente preguntó señor osiris sigo sintiendo que este maldito orco parece estar tramando algo por favor díganos qué debemos hacer roy no le respondió de inmediato en cambio pensó por un momento antes de decir significativamente tichondrius en lugar de preguntarle a kilhaeden sobre esto viniste a preguntarme a mí lor osiris después de todo ahora estoy sosteniendo tu espada tú eres con quien puedo contactar más rápido tichondrius respondió perfectamente roy tamborileó con los dedos en el reposabrazos de su silla después de mucho tiempo dijo no hagas nada innecesario coopera con nerzul si obedeceré tu voluntad tichondrius respondió respetuosamente justo cuando la conexión estaba a punto de terminar roy de repente dijo bien hecho tichondrio cuando regrese a las tierras sombrías informaré de tus méritos y esta frase inmediatamente hizo que tichondrius se sintiera aliviado se había puesto en contacto deliberadamente con roy a través de frosmourne para confirmar este asunto ahora que escuchó a roy mencionar personalmente las tierras sombrías comprendió de inmediato que osiris era uno de ellos después de desconectar la conexión mental y guardar frosmourne tichondrius reveló una sonrisa atortuosa y asintió con la cabeza a los otros señores del terror malganís y los demás sintieron inmediatamente esta expresión que sólo podía entenderse pero no mencionarse y también mostraron la misma sonrisa regresemos a rasganorte y busquemos un lugar donde colocar agonía de escarcha dijo tichondrio el resto de ustedes escóndanse entre los humanos y difundan la noticia de que rasganorte tiene una poderosa hoja rúnica dile a esas personas codiciosas que obtener esta hoja rúnica les permitirá alcanzar una fuerza incomparablemente poderosa comprendido pero al final el único que puede encontrar esta espada y sacarla es el príncipe hartas verdad dijo malganís lo que inmediatamente provocó que los señores del terror se rieran salvajemente los señores del terror se separaron y fueron a realizar sus propias tareas por eso nerzul necesitaba su ayuda sólo los señores del terror podían esconderse entre los humanos y difundir la noticia los no muertos bajo su mando no podían hacer esto en terrayende roy se sentó en su trono en silencio durante mucho tiempo después de terminar la conexión este intercambio con tichondrios acaba de confirmar una cosa para roy de hecho tenía alguna conexión con las tierras sombrías quizás era un colaborador de sire de natrius por lo que este grupo de espías señores del terror le obedecía hasta cierto punto esto también explica por qué se emocionaron cuando lo vieron aparecer pero tal vez porque había desaparecido durante mucho tiempo no pudieron confirmar su situación por lo que investigaron cuidadosamente y lo contactaron así tsk en realidad son un poco responsables roy se dio unas palmaditas en la pierna con dolor de cabeza lo problemático ahora era que estos eventos sólo sucederían en el futuro en esta etapa no tenía muy clara la verdadera situación entre él y las tierras sombrías entonces cuando habló con tichondrios y los demás sólo pudo expresarse vagamente temiendo cometer demasiados errores olvídalo si no me equivoco estas cosas sucederán en el futuro lo haré paso a paso roy sólo pudo pensar de esta manera al final en cuanto a frosmourne no tenía intención de interferir artas este hijo filial era demasiado famoso además su aparición sin duda promovería nuevamente la invasión de azerod por parte de la legión ardiente interferir con el nacimiento del rey ex anime artas no beneficiaría a roy en absoluto todo fue como roy había esperado después de que los señores del terror colocaron a frosmourne en rasga norte y se colaron en lord aéron para propagar la plaga la plaga de los no muertos comenzó a estallar los cadáveres se levantaron nuevamente y luego comenzaron a devorar a los vivos esto no sólo se debió a las contribuciones de los señores del terror sino también gracias a que el tu zat el primero en responder a la convocatoria mental del rey ex anime nerful que tu zat uno de los miembros del consejo de los seis del kirim tor siempre había estado obsesionado con la investigación de la magia espiritual y la negromancia aunque la negromancia siempre había existido en el mundo de azerod los valores dominantes de la sociedad humana naturalmente la rechazaban y tras ser advertido por el archimago antónidas que tu zat aunque había prometido no seguir estudiando negromancia ya había pensado que ya no tenía nada en común con el kirim tor bajo estas circunstancias que tu zat sintió la llamada mental de nerful por lo que inmediatamente fue a rasga norte y se postró ante el trono helado de nerful y él era el mayordomo del rey ex anime elegido por nerful después de ofrecer su lealtad y su alma a nerful que tu zat fue enviado de regreso por nerful y se le permitió regresar a dararan estableció el culto de los condenados desarrolló creyentes en secreto y ayudó a los señores del terror a propagar la plaga en lordaeron los no muertos que aparecían constantemente en lordaeron y los creyentes del culto de los condenados atrajeron la atención del reino después de darse cuenta de que estos no muertos y la plaga estaban sacudiendo los cimientos del reino el príncipe artas menetil ardía de ansiedad trajo a su novia de la infancia jaina prudmore y partió durante la noche para investigar las zonas gravemente afectadas casualmente cuando que el tu zat estaba experimentando con una nueva variante de la plaga con el culto de los condenados artas chocó con él por lo que el futuro caballero de la muerte de nerful mató a su mayordomo después de la muerte de que el tu zat la plaga aún no podía ser contenida esto hizo que artas se diera cuenta de que probablemente no se trataba sólo de la conspiración del culto de los condenados sino que había un cerebro aún más fuerte detrás de escena además después de estudiar la plaga artas y jaina descubrieron algo aún más sorprendente la plaga no se podía tratar con medicamentos y la magia sagrada tenía poco efecto sobre ella se propagó tan rápido que los vivos no tardaron mucho en convertirse en no muertos después de ser infectados este hecho impactante hizo que la fe originalmente firme de artas en la luz sagrada vacilará por primera vez suce en la luz sagrada provino de su maestro uter el iluminado pero al estar indefenso ante la plaga artas realmente quería preguntarle a su maestro no es omnipotente la luz sagrada no se dice que mientras haya fe todo se puede superar entonces porque la luz sagrada no puede vencer la plaga de hecho cuanto más firme fuera la fe más rápido colapsaría cuando flaqueara con la cooperación del rey exánime nerzul y los señores del terror quienes eran los mejores en manipular los corazones de las personas artas caminaba paso a paso hacia el abismo de hecho si uno mira hacia atrás y analiza lo que artas había experimentado desde que era un niño descubriría que uter el iluminado fue en parte responsable de la caída final de artas en la depravación uter era un poderoso paladín con una fe piadosa y firme en la luz sagrada pero no era un buen maestro de hecho su devoción a la luz sagrada lo volvía un poco pedante no entendía que muchas veces había una diferencia entre religión y poder real como príncipe heredero de lord aaron aunque artas era valiente y tenaz también tenía la arrogancia y la impulsividad de un joven debido a que había puesto grandes esperanzas en él desde que era joven las responsabilidades y obligaciones del príncipe heredero lo estaban presionando a medida que crecía esto le hizo dudar de si podría liderar al pueblo de lord aaron como su padre esas dudas sobre uno mismo fueron algo que todos encontraron durante su crecimiento pero su mentor uter no tuvo la capacidad de iluminar a su discípulo cada vez que artas dudaba de sí mismo y buscaba ayuda de uter uter sólo usaba un duelo cordial para lidiar con él no ni siquiera se podría decir que estaba tratando con artas fue completamente superficial uter no entendía en absoluto cómo educar psicológicamente a artas cuando era mayor no entendía en absoluto la psicología de los jóvenes quizás en su opinión las dudas de artas eran simplemente un asunto trivial que no merecía atención por lo tanto la brecha generacional entre él y artas era enorme debido a que se había perdido el mejor período de desarrollo psicológico de artas después de que artas alcanzó la edad adulta y ganó algunos honores ya había formado su propia cognición y valores del mundo y estaba un poco impaciente con las enseñanzas de uter para decirlo sin rodeos artas ya tenía algunos problemas psicológicos en este momento era sólo que había ocultado muy bien estos problemas psicológicos y nadie lo había descubierto todavía uter parecía haber sido cegado por la luz sagrada su fe era firme por lo que sentía que otros también deberían tener una fe firme en la luz sagrada como él el estallido de la plaga fue una oportunidad cuando artas descubrió que la luz sagrada no podía resolver el problema de la plaga su fe en la luz sagrada flaqueó por lo que decidió no seguir el camino de un paladín y planeó resolver el problema a su manera su solución fue muy tosca y simple mataría a las personas infectadas con la plaga para evitar que eventualmente se transformen en monstruos no muertos o mataría directamente al cerebro detrás de la plaga el señor del terror malganís si después de matar a aquel tuzad y eliminar a los creyentes del culto de los condenados artas y jaina obtuvieron una información se decía que el cerebro detrás de la plaga era un señor del terror llamado malganís los secuaces de la legión ardiente estaban tratando de crear una plaga y sembrar el caos en todo lordaeron y un lote de granos infectados por la plaga se estaba enviando a estratolme después de que artas escuchó esta noticia su corazón se heló él sabía muy bien que estratolme era una ciudad densamente poblada una vez que estos granos fueran enviados a estratolme y comidos por la gente la plaga infectaría a toda la ciudad artas y jaina se dieron cuenta de la gravedad del asunto por lo que inmediatamente se dirigieron a estratolme queriendo interceptar este lote de comida cuando llegara a estratolme sin embargo todo este asunto fue planeado por los señores del terror entonces cómo pudieron permitir que artas interceptara el empío tan fácilmente novelón punto com entonces cuando artas y jaina pasaron por una aldea en el camino los aldeanos fueron infectados por la plaga y se produjo un brote repentino una gran cantidad de monstruos no muertos comenzaron a atacar a los guardias de la aldea atrapando a artas y jaina aquí artas y jaina cayeron en una amarga batalla los guardias de la aldea los ayudaron a resistir por un tiempo pero pronto los no muertos los mataron estos guardias muertos se levantaban de vez en cuando y se convertían en los mismos monstruos no muertos para atacar a artas y jaina afortunadamente tanto artas como jaina estaban bien entrenados aunque estaban en una situación difícil perseveraron y finalmente esperaron el apoyo de uter y el ejército de paladines por lord aaron para el rey uter gritó fuerte y corrió hacia el grupo de no muertos con los paladines el poderoso poder de la luz sagrada estalló y quemó los cuerpos de los no muertos pronto abrieron un camino sangriento y se encontraron con artas y jaina me sorprende que hayas durado tanto jovencito si no hubiera llegado a tiempo y uter solo dijo esto para animar la atmósfera y burlarse de artas pero este paladín que normalmente era demasiado serio no parecía tener la capacidad de bromear por lo que sus palabras inmediatamente agitaron a artas jadeando se explicó ya hice lo mejor que pude uter si tuviera un ejército de paladines a mis adenes lo habría tenido tan fácil como tú bien bien ahora no es el momento de hablar de dignidad y uter rápidamente cambió de tema lo que enfrentamos ahora es sólo el comienzo cada vez que nuestros guerreros mueren en combate el ejército de no muertos se expande artas respondió enojado por supuesto que lo sé con eso le contó a uter la información que él y jaina habían obtenido deberíamos atacar a su líder iré personalmente a estratolme para matar a malganís uter dio un paso adelante se paró frente a artas y le dio unas palmaditas en el hombro relájate joven aunque eres muy valiente no puedes enfrentarte sólo al hombre que comanda el ejército de no muertos puedes elegir si quieres ir o no artas apartó la mano de uter y dijo fríamente uter me voy no importa lo que pienses usaré mi propio método para resolver este asunto entonces artas se alejó agarró un caballo de guerra que había sobrevivido a la batalla lo montó y se alejó al galope estaba tan ansioso que ni siquiera se molestó en llamar a jaina montado en el caballo de guerra artas avanzó hacia estratolme pero cuando pasó por un bosque una figura que vestía una capa gris y sostenía un bastón le bloqueó el camino obligándolo a detenerse hola joven príncipe debemos hablar y el hombre encapuchado tenía la cabeza baja cubriendo la mayor parte de su rostro en sombras por lo que artas no podía ver su rostro con claridad quién eres artas preguntó atentamente a mí tal vez soy un profeta pero en realidad yo tampoco lo sé respondió el hombre encapuchado con autocrítica no tengo tiempo apártese del camino artas sintió que este hombre era un poco extraño y no quería escucharlo más estaba molesto y quería ahuyentarlo escucha niña este continente ya ha caído y nada de lo que hagas cambiará esto dijo el hombre encapuchado con voz profunda si quieres salvar a tu gente tráelos a través del océano ve a la gran tierra del oeste pero estas palabras sin duda estimularon el orgullo de artas el gruno quieres decir que debería escapar esta es mi tierra mi país mi único objetivo es ayudar a mi pueblo a resistir a los enemigos externos no quiero escaparme con ellos como perros callejeros al oír esto el hombre encapuchado suspiró y abrió paso ya que has hecho tu elección está bien pero debes recordar que matar continuamente a tus enemigos sólo acelerará la entrega de personas a los demonios después de decir esto el hombre encapuchado golpeó el suelo con su bastón se convirtió en un cuervo y se fue volando al mirar la figura del cuervo que se alejaba artas quedó desconcertado quién es justo cuando se preguntaba una figura repentinamente pasó de la oscuridad a la luz y apareció gradualmente era jaina quien se había lanzado un hechizo de invisibilidad al llegar frente a artas jaina dijo esa persona misteriosa y siento un poder inmenso en él artas tal vez tenga razón quizás él sepa lo que sucederá deja de hablar jaina pensé que me alcanzaste para luchar a mi lado no para desuadirme artas hizo girar su caballo no importa lo que diga ese tipo que dice ser profeta no importa si ve el futuro o no no abandonaré mi hogar jaina vámonos la gente de estratolme todavía está esperando nuestra ayuda bueno al ver que las cosas habían llegado a este punto jaina no dijo nada más se montó en el caballo de artas y se sentó detrás de él vamos nosotros partiremos primero uter vendrá corriendo con los paladines más tarde después de que artas y jaina se fueron el cuervo voló hacia atrás y se transformó nuevamente en el hombre encapuchado se paró en la alta cresta de una montaña y los vio partir suspiro ya hice lo que pude el hombre encapuchado miró hacia el cielo con impotencia una oscuridad ha envuelto a cerot ¿cuántos puedo ahorrar solo? después de todo ya no soy el guardián medit si la persona que apareció frente a artas e intentó disuadirlo fue medit el guardián de tirisfal o mejor dicho el ex guardián si no fuera por el hecho de que medit había estado bajo el control de sargeras y abrió el portal oscuro atrayendo la invasión de los orcos de graenor tal vez podría haber usado su reputación para atraer la atención de artas y disuadir a este joven de caminar hacia el abismo del destino desafortunadamente ahora ni siquiera se atrevió a revelar su identidad medit el antiguo guardián ahora era despreciado en acerot después de viajar toda la noche temprano a la mañana siguiente artas y jaina llegaron a las afueras de estratolme desde lejos con el poder de la luz sagrada en su cuerpo artas sintió un inmenso mal atrincherado en estratolme esto le hizo darse cuenta de que el señor del terror malganís estaba efectivamente en la ciudad pero artas no pudo determinar la ubicación exacta de esta aura maligna sólo sabía que malganís se escondía justo cuando artas estaba a punto de entrar en estratolme con jaina para buscar a malganís el ruido de unos cascos llegó desde atrás se giró y vio que en realidad eran uter y sus paladines corriendo hacia allí aunque artas se había ido sólo en un ataque de ira después de todo uter era su mentor y todavía estaba preocupado por su seguridad así que poco después de que artas y jaina partieran reorganizó su ejército y los persiguió hasta estratolme después de que las dos partes se encontraron en las afueras de estratolme artas exhaló un suspiro de alivio de hecho fue bueno para él contar con el apoyo de uter saludó a uter con una sonrisa y dijo me alegra que hayas tomado esta decisión uter tomaste la decisión correcta cuida tu tono niña uter estaba un poco insatisfecho la razón por la que lo alcanzó no fue que estuviera de acuerdo con las acciones de artas sino que simplemente estaba cumpliendo con su responsabilidad de proteger al príncipe heredero él dijo aunque eres el príncipe heredero como paladín sigo siendo tu mayor está bien no lo he olvidado artas se encogió de hombros uter necesito que envíes a tus paladines a la ciudad para encontrar ese lote de granos infectados con la bendición de la luz sagrada espero que no hayan sido distribuidos a los residentes uter asintió y todos se dirigieron hacia estratolme los guardias de estratolme reconocieron a artas y no se atrevieron a impedirles la entrada pero cuando entraron en estratolme la expresión de artas cambió drásticamente porque se dio cuenta de que ya era demasiado tarde la mayoría de los residentes de estratolme ya presentaban síntomas de infección sin duda los granos ya habían sido distribuidos a los vecinos y ya los habían consumido y fue anoche o esta mañana artas no lo sabía pero no tenía sentido seguir con el plazo ahora en el camino artas y jaina se habían encontrado con la plaga muchas veces por lo que la entendían hasta cierto punto una vez que esta plaga infectó a las personas era sólo cuestión de tiempo antes de que estallara un brote aunque oliva y no pudo purificar la plaga pudo detectar a las personas infectadas mientras artas caminaba por estratolme los residentes reconocieron su identidad por lo que miraron a su príncipe con asombro y adoración se sintieron honrados de que artas hubiera venido a estratolme pero lo que no sabían era que ata sentía como si le estuvieran retorciendo un cuchillo en el corazón las miradas de adoración eran desgarradoras y esperaba que los residentes no lo miraran así la situación de la infección superó las expectativas de artas no esperaba que la propagación de la plaga fuera tan feroz con la densidad de población de estratolme significaba que una vez que estallara la plaga habría cientos de miles de monstruos no muertos en la ciudad y estos monstruos atacarían y matarían a la gente de toda la ciudad en poco tiempo al final estratolme caería artas sintió un escalofrío recorrer su espalda sabía que había llegado su mayor prueba como príncipe heredero debería observar impotente y esperar a que la plaga estalle en estratolme y convierta la ciudad entera en un purgatorio o debería purificar primero a las personas infectadas y salvar a los que aún no están infectados artas se dio vuelta y miró a uteri al ejército de paladines que lideraba quizás al enfrentarse a enemigos este ejército de paladines era incomparablemente poderoso pero ahora este ejército era inútil la deficiencia del poder de la luz sagrada frente a la plaga hizo que artas se sintiera impotente de pie en el lugar artas miró al cielo durante mucho tiempo después de reflexionar durante mucho tiempo finalmente tomó una decisión decidió hacer las cosas a su manera eligió lo último purificar a los infectados y salvar a estratolme pero artas sabían muy bien que los infectados aún tenían que convertirse en monstruos no muertos todavía eran humanos vivos esto significaba que se llevaba a cabo esta elección masacraría a su pueblo con sus propias manos dándose la vuelta dijo con firmeza uteri los paladines la ciudad entera debe ser purificada debemos eliminar a los infectados de antemano después de escuchar lo que dijo a artas todos quedaron estupefactos después de un rato uter volvió en sí y dijo enojado porque se te ocurre hacer eso debe haber otra manera pero no tenemos tiempo artas interrumpió uter no querrás vernos rodeados por cientos de miles de muertos vivientes en esta ciudad verdad realmente no quiero que eso suceda pero y dijo uter molesto por supuesto sabía que artas tenía razón pero su fe en la luz sagrada le impedía aceptar la decisión de artas al ver su expresión artas comprendió de inmediato que uter estaba nuevamente atado por la doctrina de su fe por lo que dijo molesto maldita sea uter como futuro rey te ordeno que cumplas mis órdenes y mates a todos los infectados en la ciudad no uter se negó en voz alta aún no eres el rey niña incluso si eres el rey no obedeceré tus órdenes entonces trataré tu comportamiento como traición traición estás loco artas uter miró a artas con los ojos muy abiertos el rostro de artas estaba lleno de frialdad en ese momento dio un paso atrás y dijo uter en nombre de mis derechos de herencia anuncio que serás relevado de tus deberes y despojado de tu título de paladín al escuchar que artas realmente hizo tal anuncio jaina dijo con incredulidad no artas no puedes hacer eso suficiente lo interrumpió bruscamente subió un tramo de escaleras y se paró en un lugar alto para decirles a los paladines de abajo aquellos que todavía esperan salvar esta ciudad y este continente siganme en cuanto a los demás y por favor desaparezcan de mi vista los paladines se miraron entre sí pero artas se limitó a mirarlos obligándolos a tomar una decisión pronto algunas personas dieron un paso atrás y se pararon detrás de uter mientras que otras optaron por seguir a artas tú acabas de cruzar una línea peligrosa artas uter miró a artas decepcionado luego se dio la vuelta y se fue con los paladines detrás de él artas permaneció inexpresivo mientras lo veía irse se volvió para mirar a jaina pero sucedió algo que lo puso furioso su novia de la infancia a quien siempre había admirado jaina proud more decidió ir en su contra esta vez en el momento en que ella se dio la vuelta y se fue él la miró con los ojos muy abiertos jaina lo siento artas no puedo verte hacer esto y jaina bajó la cabeza y sostuvo su bastón con fuerza con ambas manos ocultando todas sus expresiones bajo su capucha después de hablar se fue pero no persiguió a uter ya fuera uter o jaina aunque se habían separado de artas no estaban muy lejos de estratolme en cambio tenían esperanza y querían encontrar otras formas de salvar la ciudad su mentor y su novia dos de las personas de mayor confianza de artas lo habían abandonado esto sacudió su corazón y comenzó a dudar de sí mismo nuevamente preguntándose si realmente estaba equivocado pero pronto reafirmó sus pensamientos creía que no estaba equivocado era el príncipe heredero un hombre que sería coronado rey en el futuro tenía que pensar en todo el reino una vez que la ciudad de estratolme cayera por completo afectaría a todo el reino de lordaeron comenzó una masacre artas dirigió a los paladines que lo seguían y a una parte de los guardias de estratolme que estaban dispuestos a cumplir sus órdenes y se apresuraron a entrar en las residencias de la gente encontraron a los infectados y personalmente agitaron sus cuchillos de carnicero para matarlos en cuanto a los que no estaban infectados artas también estaba preocupado por ellos especialmente aquellos que estaban con los infectados por lo que simplemente ordenó su muerte juntos gritos lamentos y el olor acre de la sangre comenzaron a extenderse por todo estratolme pero a medida que avanzaba la masacre el corazón de artas se volvió cada vez más frío de repente resonó una risa salvaje no muy lejos de artas apareció lentamente una enorme proyección demoníaca este demonio tenía un rostro pálido cuernos curvos en la cabeza y un par de alas de demonio en la espalda una sonrisa cruel apareció en su rostro cuando le dijo a artas te he estado esperando durante mucho tiempo joven príncipe soy malganís malganís artas le apuntó con su martillo de guerra sagrado con enojo te encontraré y te arrancaré las repugnantes alas con mis propias manos pero a malganís no le importaba en absoluto la amenaza de artas él sonrió y dijo crees que puedes detenerme matando a estas personas infectadas por adelantado es inútil comenzar inmediatamente el ritual de transformación y transformaré a estas personas infectadas en soldados no muertos hasta que todos los fuegos de la vida en toda la ciudad se extingan por completo no lo permitiré artas ya estaba cegado por la ira rugió preferiría que murieran en mis manos antes que convertirse en tus esclavos es eso así entonces intenta detenerme malganís rió salvajemente su figura comenzó a desaparecer gradualmente mientras dejaba una frase tengamos un partido y veamos quién gana yo ganaré te mataré con mis propias manos malganís artas se arrodilló sobre una rodilla y golpeó el suelo con odio gruñó en voz baja a riesgo de mi vida completaré mi venganza así la competencia de matanza de estratolme que conmocionaría al mundo después empezó temprano a la mañana siguiente jaina y uter que se habían apresurado se pararon en la muralla dañada de estratolme y miraron con dolor la ciudad frente a ellos en tan sólo una noche la originalmente bulliciosa ciudad de estratolme se convirtió en una ciudad fantasma había edificios quemados y derrumbados por todas partes y cadáveres yacían por todas partes en las calles también había algunos monstruos no muertos que se habían convertido en demonios pero estos monstruos también estaban muertos la sangre que fluía se acumuló en las calles y callejones antes de finalmente condensarse en manchas oscuras en el suelo en estratolme nueve de cada diez edificios estaban vacíos la competencia asesina entre hartas y malganís casi había arrasado con toda la ciudad gritos de miedo resonaron esporádicamente en la ciudad pero fueron inmediatamente reprimidos fueron los sonidos que los sobrevivientes escondidos no pudieron evitar hacer cuando vieron los cadáveres de sus seres queridos después del dolor quedó entumecimiento los supervivientes reunieron espontáneamente y apilaron los cadáveres por todas partes en los carros antes de llevarlos al centro y quemarlos juntos no tuvieron más remedio que hacer esto después de que murieran tantas personas si no se ocupaban de estos cadáveres pronto causarían una nueva plaga en estratolme al mirar la escena infernal frente a ella jaina no pudo evitar taparse la boca el olor acre de la sangre flotando en el viento casi la hizo vomitar no puedo creerlo hartas realmente hizo esto jaina le dijo a uter después de finalmente calmarse como pudo él el rostro de uter estaba extremadamente sombrío pero aún así consoló a jaina le advertí pero él no escuchó relájate niña no eres responsable de esta y esta masacre los dos caminaron por la ciudad y finalmente encontraron a un guardia gravemente herido al borde de la muerte uter reconoció que este soldado era uno de los soldados que se habían ido con hartas así que agarró al soldado moribundo y le pregunto mira lo que has hecho dónde está hartas por qué no está aquí el soldado no parecía arrepentirse después de todo ya había previsto lo que sucedería cuando decidiera seguir a hartas por lo que sólo usó sus últimas fuerzas para contarle a uter toda la historia anoche cuando hartas mató a todos los infectados en la ciudad antes que malganís finalmente encontró el verdadero cuerpo de malganís pero justo cuando hartas estaba a punto de matarlo en un duelo este astuto señor del terror escapó malganís le dijo a hartas que no era momento de terminar con esto si hartas quería venganza entonces debería reunir sus tropas e ir a rasga norte en el extremo norte para encontrarlo esta era la trampa que habían diseñado los señores del terror enfurecerían continuamente a este joven príncipe y luego lo atraerían a rasga norte paso a paso aunque hartas también se dio cuenta de esto estaba en un conflicto y dolor extremos porque él personalmente había masacrado a su pueblo y la ira de la venganza ya lo había hecho perder la cabeza entonces después de que malganís escapó mediante la teletransportación para continuar persiguiéndolo reunió a sus tropas durante la noche y partió hacia el extremo norte no tengo que contarle esto al rey terenas uter se dio cuenta inmediatamente de la gravedad del asunto tengo que conseguir que el rey ordene a los enviados que convoquen a hartas no puede irse así sin más uter ya no podía preocuparse por jaina reunió a sus soldados y se apresuró a regresar al quedarse sola jaina se quedó en la silenciosa ciudad de estratolme sin saber qué hacer pero en ese momento mediva apareció de nuevo en forma de cuervo descendió del cielo después de aterrizar se transformó en humano y se paró frente a ella eres tú jaina se sorprendió al ver nuevamente a este autoproclamado profeta medit dijo en los próximos días las muertes aquí se detendrán temporalmente y se calmarán pero no se dejen engañar por las apariencias todo lo que el joven príncipe pueda encontrar en el frío norte será sólo muerte y al escuchar esto jaina no pudo evitar defender a hartas él simplemente está haciendo lo que cree que es correcto quizás sus acciones sean dignas de elogio medic suspiró pero su pasión sólo le traerá destrucción joven mago debes llevar a tu gente al antiguo calindor en el oeste sólo allí podrás llevarlos a seguir luchando contra la oscuridad y salvar al mundo de las llamas al escuchar la advertencia de medic de que los obligará a irse nuevamente jaina se sintió aún más incómoda y preguntó tú te llamas profeta entonces qué viste vi la muerte envolviendo a todo lordaeron y los reinos del este medic dijo con voz profunda los monstruos no muertos mataron a todas las personas vivas que vieron esta calamidad no se puede detener sólo huyendo podrás conservar el poder de defenderte eso es todo haz tu elección joven mago y medic se convirtió en un cuervo y se fue después de verlo partir jaina usó la teletransportación para irse lo que dijo este misterioso profeta hizo que ella tuviera que tomárselo en serio finalmente sólo los supervivientes de estratolme continuaron luchando a las puertas de la muerte fue un viaje extremadamente largo desde lordaeron hasta rasga norte en el extremo norte hartas lideró a sus tropas y persistió en el mar durante casi tres meses antes de ver finalmente la costa de rasga norte el viento frío y aullante soplaba sobre la tierra pálida congelando los huesos de las personas hasta el punto de causar dolor no hubo luz solar en esta tierra desolada durante todo el año cuando los barcos atracaron y hartas miró la escena frente a él incluso él se dio cuenta de que sería un desafío extremadamente difícil para ellos luchar contra el ejército de no muertos de malganís en esta tierra pero bajo la ira de la venganza a hartas no podría importarle menos después de que los soldados desembarcaron inmediatamente les ordenó que buscaran un lugar para acampar pero antes de que pudieran montar el campamento las tropas fueron atacadas al principio hartas pensó que se había topado con un ejército de no muertos pero inesperadamente después del choque frontal se dio cuenta de que se había topado con un ejército de enanos y el líder de este ejército enano era en realidad su viejo amigo magni barba bronce después de que ambas partes resolvieron el malentendido hartas no sólo suspiró aliviado sino que magni también suspiró aliviado bajo las preguntas de hartas magni le dijo que estaba aquí para encontrar un poderoso artefacto la hoja rúnica frostmourne recientemente circuló una noticia en irón viaje decía que en el extremo norte un terremoto había provocado la aparición del antiguo artefacto agonía de escarcha que estaba sellado en rasga norte el terremoto había reactivado un portal que podría conducir al lugar sellado si alguien pudiera encontrar este portal podría ingresar al lugar sellado y obtener este poderoso artefacto antiguo sin duda los señores del terror habían difundido esta noticia habían acechado en los lugares de reunión de las distintas razas y difundieron esta noticia para atraer a exploradores curiosos a rasga norte estos exploradores que pusieron un pie en rasga norte eventualmente se quedarían atrás y sus cadáveres se convertirían en miembros de la plaga de los no muertos por supuesto todo esto fue de pasada el objetivo final de los señores del terror era dejar que esta noticia llegara a los oídos de hartas y ahora lo habían hecho a través de magni hartas conoció el nombre de frostmourne y lo creyó firmemente porque su viejo amigo no le mentiría magni quería buscar ayuda de hartas con la esperanza de que hartas pudiera ayudarlo a encontrar frostmourne después de escuchar esto hartas sintió que si podía obtener este antiguo artefacto podría asegurar sus probabilidades de ganar en su batalla con malganís por lo que aceptó de inmediato pero antes de que pudieran partir los enviados del hordaeron encontraron a hartas se habían apresurado especialmente en una aeronave goblin los enviados trajeron consigo una orden del rey terenas solicitando que el ejército de expedición de hartas abandonara inmediatamente su operación y regresara al hordaeron los soldados del ejército expedicionario eran originarios del ejército del hordaeron y no estaban dispuestos a luchar contra demonios y muertos vivientes en este entorno helado y nevado la llegada de los enviados especiales hizo que su disposición para el combate cayera inmediatamente en picado uter otra vez hartas rechinó los dientes sabía que uter había persuadido a su padre para que diera esta orden hartas estaba lleno de resentimiento por un lado su deseo de venganza lo quemaba y por otro se sentía agraviado por no confiar en él sintió que el mundo entero se le oponía ahora aunque estaba tan deprimido que estaba a punto de explotar sabía que no podía desobedecer las órdenes de terenas al menos no podía desobedecerlos abiertamente por eso con expresión lúgubre pensó durante mucho tiempo antes de abandonar el campamento en medio de la noche a través de magni se enteró de que había un campamento mercenario formado por razas nativas cerca de la costa de rasga norte encontró este lugar de la noche a la mañana y contrató mercenarios para encontrar una oportunidad de destruir los barcos de su ejército expedicionario la razón que dio hartas fue claramente una mentira pero por codicia de dinero los mercenarios aceptaron este empleo y completaron muy bien su encargo temprano en la mañana de repente lanzaron un ataque furtivo en la costa y quemaron los barcos de hartas y hartas que había regresado silenciosamente al campamento corrió a la costa con los soldados después de que los soldados le informaran como resultado se topó con los mercenarios que querían pedirle dinero pero en cambio identificó a los mercenarios como los asesinos y luego los mató a todos con los furiosos soldados del ejército expedicionario todos los barcos fueron quemados y no había esperanzas de regresar a lord aéron hartas aprovechó esta oportunidad para mostrar su elocuencia y habilidades de actuación persuadiendo a los soldados del ejército expedicionario para que lo siguieran y continuaran eliminando a malganís pero a pesar de que había ocultado todo esto a los soldados no había logrado ocultárselo a magni magni había visto a hartas salir silenciosamente del campamento la noche anterior y naturalmente entendió lo que había sucedido pero no dijo nada en público en cambio fue a buscar a hartas en privado le mentiste a tu gente y traicionaste a los mercenarios que te ayudaron que te pasa hartas preguntó magni es realmente tan importante para ti la venganza perdóname magni dijo hartas no viste lo que malganís le hizo a mi tierra natal así que no puedes entender el tormento en mi corazón al mirar la expresión de hartas magni se quedó en silencio aunque sintió que hartas había cambiado drásticamente en comparación con su viejo amigo en su impresión se dio cuenta de que hartas probablemente había experimentado grandes cambios por lo que no dijo nada más así el ejército de expedición de hartas y el ejército enano de magni barba bronce se embarcaron en el camino de búsqueda de frost mordurne el incidente del incendio del barco no pareció gran cosa e incluso tuvo el espíritu de cortar todos los medios de retirada desde una perspectiva militar incluso se podría decir que la operación de hartas es perfecta había estimulado con éxito la moral y el coraje de sus tropas pero mirándolo desde el otro lado este incidente significó que hartas había traspasado por completo el camino del paladín al que siempre se había adherido se había vuelto obstinado y ya había comenzado a volverse inescrupuloso en cuanto a venganza la semilla de la oscuridad en su corazón había sido plantada hacía mucho tiempo y ahora era creciendo y germinando caminando en el viento helado de rasga norte las tropas lideradas por hartas y magni avanzaron con dificultad el lugar al que se dirigían estaba en el sureste de rasga norte según magni el terremoto se produjo allí no hace mucho las noticias enviadas por los exploradores enanos decían que las huellas de la avalancha provocada por el terremoto aún eran claramente visibles si quisieran encontrar el portal del que se rumoreaba sólo podría estar aquí después de pasar varios días hartas y magni condujeron a las tropas a un valle este lugar ya había sido enterrado por la nieve pero después de entrar hartas sintió rastros de fluctuaciones espaciales lo que indicaba que efectivamente había un portal aquí pero estaba cubierto las tropas acamparon aquí desplegaron defensas en la entrada del valle y luego comenzaron a cavar hartas tenía un extraordinario talento militar observó el terreno alrededor del valle y descubrió que era como una enorme bolsa esto fue muy malo una vez que apareciera un enemigo y bloqueara la entrada del valle podrían atraparlo en el valle quería contarle a magni sobre esta preocupación pero después de pensarlo no dijo nada bajo la continua excavación de los soldados un portal en ruinas ya había revelado parte de su cuerpo si expresaba su preocupación podría provocar que la excavación se detuviera como hartas no dijo nada magni no habría pensado en esto pero sucedió que justo cuando estaban a punto de excavar por completo las ruinas del portal los soldados estacionados en la entrada del valle hicieron sonar la alarma indicando que estaban bajo ataque eran los no muertos el ejército de no muertos liderado por malganís estos feos monstruos no muertos se precipitaron desde la boca del valle como una marea y cargaron locamente contra el campamento de humanos y enanos ágiles demonios y abominaciones retorcidas y mutiladas inundaron desde el suelo mientras las gárgolas volaban continuamente desde el cielo y los neguvianos actuaban como tropas de largo alcance también apareció malganís se rió salvajemente y gritó joven príncipe bienvenido a rasga norte este es el regalo de bienvenida que preparé para ti este lugar será el final de tu viaje al escuchar la voz de malganís hartas apretó el martillo de guerra sagrado en su mano pero no perdió la cabeza mientras ordenaba a los soldados que organizarán un contraataque utilizando las estructuras defensivas del campo le dijo a magni no tenemos tiempo si el antiguo artefacto que mencionaste realmente existe entonces puede ser nuestra única esperanza de derrotar a los no muertos magni pensó lo mismo está bien sígueme el portal ya se puede utilizar los rumores son ciertos ya está activado podemos encontrar la hoja rúnica primero después de dejar a la mayoría de sus subordinados en el campamento para bloquear al ejército de no muertos hartas y magni se apresuraron hacia el portal con sólo una docena de soldados con un destello de luz hartas se encontró en un lugar desconocido sólo podía decir a través del hielo y la nieve que todavía estaba en rasga norte este lugar no era una ruina antigua pero lo que buscaban no estaba muy lejos era un extraño altar de piedra y un enorme trozo de hielo sólido flotaba sobre él y dentro de este trozo de hielo sólido había una espada larga con una apariencia feroz cuando hartas vio esta espada desde lejos fue como si un fuerte golpe hubiera golpeado su corazón no sólo él sino que incluso magni era igual a pesar de que esta hoja rúnica estaba sellada en hielo sólido la poderosa fuerza contenida en ella aún se transmitía a través del hielo de hecho un artefacto era un artefacto pero magni sintió que algo andaba mal con la apariencia de esta espada larga pero hartas no pensó demasiado en eso sintiendo la poderosa fuerza que emanaba inconscientemente a esta espada larga ya estaba completamente cautivado ahora sólo había un pensamiento en su mente si sostengo esta espada larga definitivamente podré matar a malganís con mis propias manos su deseo de poder lo impulsó hacia adelante pero justo cuando estaba a punto de acercarse al altar un grupo de fantasmas emergió repentinamente del suelo y bloqueó su camino vuelve y regresa y advirtieron los fantasmas con voces escalofriantes no y te acerques aquí sólo hay oscuridad y muerte y pero como podría esta advertencia detener a hartas levantó su martillo de guerra y caminó lentamente hacia adelante mientras caminaba respondió a los fantasmas no creo que haya nada más aterrador que lo que he enfrentado antes muévase a un lado no intentes detenerme no importa lo que pienses niña no puedes pasar todo tipo de armas aparecieron en manos de los fantasmas estalló una batalla pero terminó rápidamente estos fantasmas no eran demasiado poderosos y se derritieron uno por uno frente a la luz sagrada de hartas magni avanzó y se paró al lado de hartas susurro estos fantasmas guardan este lugar pero es extraño parece que acaban de despertar la fuerza de sus almas es demasiado débil hartas no hizo comentarios antes de que el último fantasma se derritiera completamente bajo el santo light dijo intermitentemente regresa antes que sea demasiado tarde aún quieres proteger esta espada hartas preguntó con curiosidad no y queremos y protegerte y el fantasma dejó esta última frase antes de disiparse por completo magni se agarró la poblada barba o maldita sea tengo un mal presentimiento hartas guardó silencio caminó hasta el altar y miró el enorme trozo de hielo su mirada siempre se había sentido atraída por esta espada larga pero la de magni no podía sentir un escalofrío recorrer su espalda por el poder que emanaba de esta espada y su adió a hartas hartas no creo que debamos tocar esta espada su poder parece estar maldito salgamos de aquí rápidamente no estoy dispuesto a aceptar cualquier maldición siempre que pueda salvar mi patria hartas no escuchó su persuasión en absoluto su palma derecha se extendió hacia el hielo sólido no lo toques hartas magni se apresuró a detener a hartas olvídate de esto abandona este lugar podemos escapar del cerco y traer de vuelta a tu gente pero hartas se quitó de encima a magni y gruñó nadie puede detener mi venganza incluido tú viejo amigo con eso hartas no se demoró más extendió la mano y tocó el hielo sólido con una expresión ligeramente enamorada invoco el alma dentro si tienes una estoy dispuesto a pagar cualquier precio siempre que puedas ayudarme a salvar a mi gente el enorme trozo de hielo flotante de repente se sacudió violentamente y luego una fuerza poderosa surgió repentinamente desde dentro el hielo se rompió en varios pedazos por el impacto y salió disparado a una velocidad inimaginable uno de los trozos de hielo sólido voló hacia magni barba bronce tomado por sorpresa fue golpeado por el hielo sólido y lo envió volando a decenas de metros de distancia con un fuerte grito después de ser golpeado magni cayó al suelo inconsciente pero su viejo amigo hartas no vino a comprobar su seguridad en absoluto en cambio miró enamorado la hoja rúnica que descendía lentamente del aire novelón punto com después de que frosmose escapó del hielo el poder frío que emanaba de él se hizo cada vez más fuerte descendió lentamente del aire y se clavó en el suelo frente a hartas los ojos malvados en la empuñadura de la espada irradiaban una luz azul helada como si estuviera respirando como si sintiera una llamada arrojó casualmente el martillo de guerra sagrado que tenía en la mano dio un paso adelante y sostuvo la empuñadura de frosmourne con su mano derecha con un zumbido hartas sacó frosmourne luego una fuerza poderosa e incomparable se vertió en su cuerpo a través de la empuñadura esta poderosa fuerza activó sus músculos sangre y huesos haciendo que su cuerpo produjera una alegría inexplicable en ese momento se sentía tan poderoso como un dios jajai jajajaja hartas sostuvo a frosmourne y se rió salvajemente sabía que con el apoyo de esta poderosa fuerza definitivamente podría completar su venganza hartas se dio la vuelta y corrió hacia dortal sin mirar atrás en cuanto a magni que yacía en el suelo a lo lejos hartas ni siquiera lo miró después de regresar al valle a través del portal los soldados que esperaban frente al portal dieron la bienvenida hartas con alegría príncipe hartas estamos muy contentos de que haya regresado sano y salvo no podemos aguantar mucho más donde está magni magni está muerto y hartas fingió suspirar tristemente antes de continuar pero no te preocupes frente a frosmourne ningún enemigo será nuestro oponente hartas que había regresado al campo de batalla era simplemente invencible no importa cuán poderosos fueran los monstruos no muertos no eran rival para su espada lideró a sus tropas se abrió paso entre el ejército de no muertos y finalmente llegó frente a malganís entonces has recogido frosmourne a expensas de tus camaradas inesperadamente malganís miró a hartas felizmente como si no hubiera ningún enemigo en absoluto tal como dijo el rey exánime eres más fuerte de lo que pensaba joven príncipe parece que ya escuchaste la voz del rey exánime se comunicó contigo a través de esta espada que te dijo nerzul hartas levantó la cabeza con tristeza y miró a malganís apretó los dientes y dijo me dijo que ha llegado el momento de mi venganza que malganís sintió que algo andaba mal y lo entendió de inmediato él no se atreve pero antes de que pudiera terminar de hablar hartas ya se acercaba corriendo levantó a frosmourne con una expresión fría y atacó a malganís la hoja afilada atravesó fácilmente la dura piel del señor del terror cuando la espada cortó el poderoso poder de escarcha y el poder de maldición contenidos en frosmourne estallaron al mismo tiempo el cuerpo de malganís quedó congelado en un enorme bloque de hielo a través del hielo se podía ver la gran y feroz herida en su pecho abierta por la espada bajo las características de frosmourne malganís quedó congelado en el momento de su muerte hartas levantó la mano izquierda y golpeó el bloque de hielo con el puño al segundo siguiente el hielo se rompió en pedazos e incluso el cadáver de malganís explotó convirtiéndose en carne picada volando por el aire se acabó todo y después de exigir su venganza hartas miró el suelo lleno de pedazos de malganís con una expresión de placer en su rostro la alegría de la venganza era tan dulce y embriagadora que golpeó su cuerpo hola tras hola haciéndolo incapaz de detenerse hartas levantó su mano derecha miró a frosmourne en su mano y escuchó los continuos susurros provenientes de la espada salió del valle sin mirar atrás dejando atrás a los soldados que todavía luchaban contra los no muertos en cuanto a roy que estaba lejos en terrayende tenía los ojos vacíos como si estuviera mirando el cielo distante las escenas de frosmourne le permitieron presenciar todo el proceso en el que hartas mató a malganís no hay que decir que había visto todo el proceso desde el momento en que hartas recogió frosmourne aunque la agonía de escarcha que obtuvo hartas era el arma de roy había dicho antes que había sido reforjada en la versión reformada de frosmourne además de añadir un poco del poder del abismo el mayor cambio podría ser el cambio de autoridad roy había definido la versión original de frosmourne para que sólo él pudiera usarla por lo que otros no podían usarla en absoluto quizás fue por este inconveniente que frosmourne fue reforjada después de esta reforma la autoridad de frosmourne había cambiado aunque roy todavía tenía la máxima autoridad sobre esta espada otros también podían usarla de forma limitada con autoridad secundaria por ejemplo narzul y hartas pero cuando recogieron esta espada roy como la persona con mayor autoridad pudo ver las escenas transmitidas a través de frosmourne tanto como quisiera narzul no lo sabía y hartas tampoco narzul pensó que él era el actual maestro de frosmourne y hartas pensó que nerzul le había otorgado frosmourne pero no sabían que detrás de escena el verdadero maestro de frosmourne estaba observando cada uno de sus movimientos cuando roy vio a hartas matar a malganís en la escena enviada por frosmourne para ser honesto no se sorprendió tenía muy claro que después de que nerzul atrajera a hartas para que cayera a través de frosmourne definitivamente conseguiría que hartas matara a malganís después de todo el odio de hartas hacia malganís ya estaba profundamente arraigado y era imposible no dejarlo desahogarse además matar a malganís tenía otra ventaja haría que hartas sintiera el placer de la venganza la sensación de poder hacer lo que quisiera después de poseer un gran poder le haría incapaz de detenerse después de que hartas probara la dulzura de la venganza el siguiente plan de nerzul pudo desarrollarse sin problemas pero lo que resultaba ridículo era que malganís hubiera sido demasiado engreído para darse cuenta de ello pensó que después de que hartas recogiera frosmourne ya había caído en la oscuridad y podía ser considerado como uno de ellos así apareció audazmente frente a hartas y terminó muerto novelón.com a roy no le importaba en absoluto la muerte de malganís a pesar de que murió bajo la espada de frosmourne a estas alturas incluidos kilhaeden y los demás señores del terror los demonios de la legión ardiente no pensarían que frosmourne tuviera alguna conexión con roy frosmourne era sólo su antigua espada pero ahora era nerzul quien controlaba frosmourne pero podía haber una cosa en este asunto nerzul no podía esperar para comenzar a ejecutar su plan aunque bajo las órdenes de kilhaeden los señores del terror tenían que obedecer a nerzul y trabajar duro para contribuir a la expansión de la plaga era innegable que su tarea verdaderamente importante era monitorear a nerzul nerzul nunca olvidaría cómo los señores del terror lo habían torturado y le habían causado un dolor inmenso cuando planeó utilizar a hartas para escapar del trono helado los señores del terror se convirtieron en objetivos que tuvo que eliminar malganís fue el primero pero no el último en el siguiente proceso nerzul podría pensar en una manera de utilizar a hartas para eliminar a los otros señores del terror por supuesto con la muerte de malganís los otros señores del terror probablemente se pondrían alerta por lo que roy supuso que nerzul iba a acelerar su plan debería intervenir aquí pensó roy mientras se frotaba los cuernos de demonio aunque malganís estaba muerto había cumplido muy bien su misión estos astutos señores del terror habían cooperado con el experimentado nerzul para hacer que hartas completara su caída paso a paso ahora que frosmourne había devorado el alma de hartas se estaba transformando rápidamente en un caballero de la muerte si roy recordaba correctamente hartas mataría su camino de regreso a lordaeron y completaría su acto de ser un hijo filial posteriormente bajo las órdenes de nerzul lideraría a la plaga para atacar ciudad de luna de gente y resucitar a que el tuzad con la ayuda de la fuente del sol finalmente hartas atacaría a dalaran se apoderaría del libro de medip y usaría el poder del artefacto para convocar a archimonde a azerot roy no podía entrar a azerot ahora a pesar de que había activado el portal oscuro en terrayende el poder del portal oscuro no fue suficiente para acomodar a un poderoso rey demonio como roy sólo podían pasar julia y venia pero incluso si fueran a azerot no podrían convocar a roy sin un poderoso artefacto como fuente de poder no se pudo evitar el escudo planetario dejado por los titanes era ridículamente fuerte por lo tanto en opinión de roy que hartas se apodere del libro de medip podría ser una oportunidad para él dado que el libro de medip podría permitir que el verdadero cuerpo de archimonde ingrese a azerot también podría permitir que roy ingrese a azerot en el vasto mar un barco en ruinas navegaba lentamente hartas estaba sentado en la cabaña con frosmourne en la mano y meditando con los ojos cerrados los que operaban el barco no eran personas vivas sino varios demonios feos hartas los había transformado a partir de cadáveres después de comunicarse con arzul a través de frosmourne hartas obtuvo el conocimiento de la negromancia y un poderoso poder de muerte ahora que estaba de regreso a lordaeron ya no necesitaba gente viva que le sirviera estos monstruos no muertos eran los sirvientes más obedientes ahora hartas se estaba transformando en un caballero de la muerte el poder de la luz sagrada en su cuerpo se estaba desvaneciendo gradualmente y la carne y la sangre de su cuerpo se estaban marchitando gradualmente los poderes de la oscuridad la muerte y el hielo estaban creciendo en su cuerpo y todos ellos fueron otorgados por nerful cuanto más practicaba estos poderes oscuros más fácil le resultaba a nerful controlar los pensamientos de hartas por supuesto nerful no siempre le prestaba atención nerful también tenía muchos asuntos que atender por lo que cada vez que su voluntad se retiraba de frosmourne lo único que podía seguir afectando los pensamientos de hartas eran los interminables susurros en frosmourne estos susurros que podían llegar a lo más profundo del alma de una persona hacían imposible que hartas escuchara claramente cuáles eran las palabras incluso si hacía todo lo posible por escuchar pero estos susurros aumentaban constantemente la oscuridad en su corazón desafortunadamente no sintió que nada andaba mal porque cuanto mayor era la oscuridad en su corazón más fuerte era el poder que le devolvía frosmourne lo que hacía que se hundiera más y más en él el viaje de regreso a lordaeron era largo por lo que cuando no tenía nada que hacer hartas sostenía frosmourne y meditaba para aumentar su fuerza día a día hoy no fue la excepción pero en este momento la luz en los ojos del esqueleto en la empuñadura de frosmourne se intensificó repentinamente y la conexión entre hartas y frosmourne se cortó repentinamente hartas se despertó instantáneamente de su meditación y miró sorprendido a frosmourne sin entender lo que estaba pasando especialmente cuando intentó llamar al rey exánime nerzul descubrió que no podía contactarlo en absoluto fue cortado antes de que hartas pudiera entender lo que estaba pasando una nueva voz sonó desde la espada deja de llamar a nerzul mientras yo quiera no podrás contactar a nadie a través de frosmourne ni siquiera nerzul hartas se calmó y preguntó dubitativo quién eres tú mi nombre es y osiris el señor de la oscuridad y la escarcha el destructor de los altos cielos el demonio que atraviesa los mundos del caos y el vacío el actual tercer comandante de la legión ardiente el rey de la desesperación al escuchar la larga lista de títulos de hoy hartas quedó atónito aunque no tenía idea de la mayoría de los títulos las palabras el tercer comandante de la legión ardiente lo sorprendieron rey de la desesperación osiris y te dijiste que eres el dueño de esta espada hartas preguntó aturdido no sólo frosmourne sino que incluso tu llamado señor de las tinieblas el rey exánime nerzul fue transformado a partir de mi sangre demoníaca la fría voz de roy se transmitió desde frosmourne a la mente de hartas a través del vacío necesitas que te lo demuestre pruébalo hartas quedó desconcertado por un momento cuando de repente descubrió que el poder infinito proveniente de frosmourne había desaparecido en un instante además frosmourne comenzó a extraer poder de su cuerpo que está pasando hartas inconscientemente quería deshacerse de frosmourne pero descubrió que la espada estaba pegada a su palma y no podía tirarla en sólo unos segundos hartas estaba a punto de quedar seco frosmourne no sólo extrajo el poder de su cuerpo sino que también extrajo su sangre y su alma en este momento ya había pasado de ser un apuesto hombre rubio a una bolsa de huesos que parecía un esqueleto incluso su cabello dorado se había vuelto marchito y gris te creo te creo hartas sintió que realmente estaba a punto de morir por lo que rápidamente gritó sé que eres el verdadero señor de las tinieblas estoy dispuesto a obedecer tus órdenes después de escuchar estos gritos frosmourne finalmente dejó de absorber a hartas entonces empezó a darle todo lo que necesitaba continuamente hartas finalmente estuvo fuera de peligro de muerte y exhaló un suspiro de alivio pero después de esto finalmente entendió algo esta espada maldita frosmourne tenía un verdadero maestro detrás de ella e incluso el rey exánime nerzul era probablemente una marioneta bajo su control déjame decirte joven príncipe dijo roy lo que tiene el rey exánime nerzul es sólo una parte de la autoridad de esta espada pero él no lo sabe por lo que el poder que puede otorgarte a través de la espada es sólo una pequeña parte mientras quiera puedo recuperar todo el poder que te otorga en cualquier momento por el contrario siempre que esté dispuesto puedo permitirte obtener un poder mucho más allá de la autoridad de nerzul cuando hartas escuchó esto sus ojos se iluminaron y preguntó con algo de anhelo este poder qué tan poderoso es quieres intentar roy se rió entre dientes entonces busca un lugar adecuado y te lo mostraré al escuchar esto hartas se levantó rápidamente salió de la cabina y salió a cubierta miró el vasto mar y sostuvo con fuerza la empuñadura de frosmourne con ambas manos estoy listo tan pronto como terminó de hablar de repente sintió una cantidad indescriptiblemente enorme de poder mágico transmitiéndose a través de frosmourne después de que este poder mágico se fusionó con su cuerpo sólo le tomó un segundo sentir como si estuviera a punto de explotar innumerables venas se hincharon en sus brazos y frente rugió de dolor y no se atrevió a pensar en nada más mientras rápidamente lanzaba frosmourne hacia el mar cuando esta incomparablemente inmensa cantidad de poder mágico se derramó a través de frosmourne la superficie del mar que vio hartas cambió de inmediato las turbulentas olas en el mar dejaron de surgir en este momento y todo el mar hasta donde alcanzaba la vista fue reemplazado por cristales de hielo negros con hartas como punto de partida la superficie del mar a miles de kilómetros de distancia quedó congelada bajo este corte al mirar la escena frente a él quedó tan sorprendido que no pudo hablar durante mucho tiempo había que saber que una vez tuvo a su lado a una poderosa maga de hielo jaina prudmore ella era una maga de nivel genio y él la había visto usar magia de hielo antes pero ni siquiera el hechizo de hielo más fuerte de jaina pudo lograr esta escena frente a él esto ya no podía considerarse mágico fue una hazaña milagrosa después de volver a sus sentidos hartas miró a frosmourne con ojos ardientes puedo tener una fuerza tan poderosa al escuchar esto roy que estaba lejos entre rayende sonrió sabía que hartas no podía escapar sin con escena frente a él hasta los veint time